Música Joder Que es el del coche Hay un coche? Si Y hay otro ya Delante de la Otro menos El del coche ya se ha ido Joder Ah venga yo Si flash en B Estar en B Estar en B La ley es que el pute yonki El ciclosano de los cojones B B Vamos que nos vamos No 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 iremos porque los hombres quedan estos huevos ¡No hay vacuas que te llamar! ¿Dónde la música? ¡No hay vacuas! ¡No hay vacuas! ¡Ah, ¡No hay vacuas! ¡Pudi, Pudi! Es una cara, está bien. ¿Tú lo es, pero viejo? ¡No, bro! ¡Bop Down! Oh my god ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!